875, así Veránico no me mata Yo me subo A ver, dale, tirame los scatter Tirame los scatter Si no, no, no No, 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 no empezamos bien Si no tiras scatter, no empezamos bien, boludo Bueno, nos entendemos Ahora, dale, dos más necesito Dos más, me das tres tiros Y me picamos Bien, bien, ahora nos entendemos Cuando nos entendemos, máquina, nos entendemos Boludo, dale, ahora es ahora Dame dos más Que dan cuatro tiros, me podes tirar Uno más, uff Uno más y se repica la verga Ay, se repicó la verga, cinco tiros y está re enfermo Ey Ey Se refuelve a la verga esto, eh Prepárense porque se acaba de ir a la verga todo ¡Uuuh! Uno más, uno más Uno más ¿Y cuánto se abre? Se abre No, chao, McSwing Uno más y es McSwing No, esto paga una locura No, los siete, los siete, los siete, los siete, los siete Los siete, los siete No, uno agarro el siete Agarro el siete Es mucha guita, amigo El siete es mucha guita El siete es mucha guita Uno más, uno más ¿Cuánto paga esto? Esto paga un montón, esto paga un montón Esto paga un montón Ya está, se es McSwing Esto paga un montón ¿Cuánto se abre? Ya está, paga todo ¿Qué? ¡Vamos! 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 Tira esto, amigo ¡Tira esto, amigo! ¡No, no! ¡Frippin más, no! ¡Ay, amigo! ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no, amigo! ¡Ay, no, amigo! ¡Avo, carajo! ¡Avo, carajo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡7, 7, 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 7! ¿Qué está pasando, amigo? Empezar a pegar el cáter y adelante. El cáter, que es lo mismo. Dale. ¡Vamos, vamos con lo del cáter! ¡Vamos con lo del cáter! ¡Vamos con lo del cáter! ¡Bien, bien, bien! ¡Te tiro uno más y ya llegas al otro! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien, vamos bien, Narigo! ¡Pedilo la cocha de tu madre! ¡Cáter, cáter, 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 cáter! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Estamos bien! ¡Arrancamos bastante bien! ¡Arrancamos bastante bien! ¡El muchacho concentrado! ¡Lo quiero concentrado! ¡Cáter, cáter, 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 cáter! ¡Empecé a tirar el cáter! ¡Empecé a tirar el cáter! ¡Vamos con lo del 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 cáter! ¡No más carajo! ¡Vamos con lo del cáter! 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 ¡Vamos con lo del Adelante hermano Vamos con lo del cáter Vamos con lo del cáter Bien, 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 bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Limoncito, limoncito Un cáter más ¿Sabés que te lo tiró? ¿Sabés que te lo tiró? Dame un RP más Dame un RP más Vamos el macho ¡Vamos! ¡Una más! Dale, dale Que ahí vamos Ahora se empieza a picar esta mierda Ahora se empieza a picar Dale Narigón que vos podés Dale Narigón que vos podés Una más ¡Una más Narigón! La concha de tu madre en puta La concha de la anda bien puta ¡Me voy a echar por mi pija! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Chupe, me vi en la pija! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Esta no! ¡Esta no! Suerte, pegamos otro mini hit De 20-30k Bueno, mini hit Es que es un maxi hit En verdad Pero ya me entendéis Para estar ya chill con el Bro, 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 bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro ¿Puedes repetir lo que has dicho, Sugo? ¿Tengo siete tiradas? ¿Siete tiradas? ¿Siete tiradas para tres diamantes? Tirame diamantes, por Dios, eh No me lo va a tirar, tío No me lo va a tirar Es una pena, pero Qué desgracia ¡Diamante, por Dios! ¡Diamantes! Esto paga, eh Mil X, casi Vale, ya está el mil X, ¿no? Esto me pagan mil pavos Vale, mil X, fresco No, tío, qué baiteada de Max Wind, tío Bueno, mejor que me lo deje así A que me deje a uno, también Retriever Ahí está Venga, va, machimón Machimón Va, no me vuelas ahora Va con vos Uh, al palo el segundo, eh Más Nada Bro, pero en el Si, es que no conecta No tira rescates No tira nada, bro ¿De qué me vale? Retriever Ahora sí Hay que llorar un poquito Hay que llorar un poquito Ahí está Hay que llorar un poquito Hola, Ganyum ¿Cómo estamos? Pam Me gustaría que conectarse algo Modo top, eh Hola Los ositos de Harry Me tocan ahora Hola Ok, las cebollas Cebollas aquí Cebolla, cebolla Era Vale Ok Amarillas Una rosa Rosa, rosa Ah Vale Creo que tenemos un spot Bastante coherente Uf Spot juguetón, eh Amigos Spot juguetón Al palo el escadro Otra vez Conecta, por favor Eso es Cebollas tocan Osito podría tocar No Sepau Vale Cebolla 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 Bloque spot, eh Por favor Juan Peter Juan Peter Todo correcto ¿Tú cómo vas? No me lo creo Va, eh Bro Uh 9Ks Bro Con 6 mierdas de azules ¿Os han imaginado? Oh Trigger, trigger Oh 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 Bro 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 ¿Azules tocan? Sí 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 ¡Oh! Pensaba que era mucho más Bro, que toquen rosas sin control, bro Cebollas ¿Cuántos 128 hay ahí, bro? No es que hay nueve, vamos, por favor, ¿eh? ¡Una rosas! ¡Cuárete acá! ¡Una rosas tocan! ¡Sí! ¡Tacatán! ¡Ya sé, taca! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Bro, 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 bro Conecta La de 128 es que hay ahí, me cago en la hostia ¡Conecta! ¡Conecta! ¡No me va a dar la rata, eh! ¡Me hace la rata otra vez! ¡Hijo de perra! ¡Al pobre más güey otra vez, bro! ¡No me lo creas!